Música Yo no lo sabía que había esto, que llevaban a la playa, a la curroja y todas esas cosas, esas cosas no lo sabía. Empecé a venir a la playa con ellos y fabuloso. El mar, el sol, la brisa, todo eso te da una energía, y además física, no solo psicológica, sino también física, que se necesita para generar también determinados estados emocionales. Algunos incluso no pueden bajar unas escaleras, viven en un segundo sin ascensos. Me llevan donde ellos saben que no me van a ahogar y me dan baños. Somos su forma de contacto con algo que les hace sentirse especialmente bien. De repente se ven en la playa, en su playa. Pepita está, vamos. Pepita, ¿qué tal estás por ahí? Muy a gusto, muy a gusto, muy contenta. ¿Te gusta venir a mar? Mucho, mucho. Les gusta estar contigo, les gusta estar entre ellos y luego, pues eso es que es la playa, estás al aire libre, estás en el sol, la arena. Es una gozada para todos. Y de movilidad en el agua se sienten felices y no te imaginas las caras que se le ponen cuando de repente se ven en el agua flotando. Y más con ellos. Si no vinieses al mar con ellos, ¿cómo vendrías? Pues me quedaría en casa, porque no tengo con quién venir, me quedaría en casa. No se acaba en ese día de la playa, porque esa energía luego te acompaña, ese estado emocional te acompaña durante más días. Uy, estoy como en la gloria y al mismo tiempo tomando el sol. Y bueno, pues se llevan cosas, ponen en común, es muy familiar. Con 87 años que tengo, voy ahora en agosto a 88. Y cuando acaba la actividad, lo subes a la jugueta, me ha encantado, va viendo otro sol y cante, mira eso y mira el otro. La curroja para mí es mi familia. Lo que pasa es que, claro, no me pueden traer todos los días en verano ni todas las semanas. Gracias. 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 Gracias.